Mijo, palcón pa' José, aquí abajo del puente, se nos acabó el puente, mijo, el lunes regresamos a llevar a las bendiciones a la school, ándele, qué bueno, qué bueno, hija, en el siguiente año, por favor, pídanle al niño Dios un peinera, nomás como andan, andan como yo, vamos a mandarle un saludo a toda la banda, échenme el regalo, doña, para irnos gritando, a ver cómo le hacemos ahorita, ¿cómo se llama, José? José, José, huye José, huye José, ven pa' acá, cuidado con la culebra, que te mueve, muerde los pies, vámonos, vamos a buscar a José, Poli, buenas tardes, ¿dónde anda toda la banda? Hola niños, el cumpleaños es aquí, pero voy a otro cumpleaños niños, vamos a ir a la casa color, men, se abrió, mija, ay no, doña, le digo, ay no, cae gorda, ay no, tenga doña, ay no, quién lo cerró, mi hijo, era lo único que tenías que hacer, mi hijo, y lo hiciste mal, caes gordo, te digo, ay no, de veras, vámonos a buscar a José, a ver si encontramos a José, porque pues yo quería irme gritando, pero está bien grandote el regalo, la neta, vámonos a buscar a José, en su cumpleaños, a ver si lo encontramos ahorita, mi compa, huye José, huye José, ven pa' acá, irá con todo el chiquillerío, mija, ya déjalo caminar, mija, está bien grandote, José, se murrió y ya va solo a la tienda, mija, todavía lo traes cargado, este se va a correr, José, ¿dónde estás? Déjeme, mejor llévate este, no, mijo, por favor, a ver acá, mi compa, que me ayude, doña, mejor ayúdeme, porque si la neta se nos va a caer, y vámonos gritando mejor de una vez, vámonos todos, que acabo traemos muchas manos, José, ¿dónde estás? Estamos buscando al vato, José, oye José, que trajimos un bebito chopecha, José, ¿dónde estás? Aquí en la Alameda, en el mero tercer anillo, mijo, aquí en la Alameda, vamos a buscar, gira la doña, gira la doña, ay, yo quiero una de esas, que me traiga de la tienda, unas caguasakis, mijo, Qué feo aire está haciendo, ¿verdad, doña? Hasta la aventó pa' la tienda por unas caguamas, híjole, de veras, caíronazo, mijo, vamos a buscar a José, 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 a la vio, 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 bomba, José, 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 Ra, 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 ¿dónde anda José? José, irá hasta el perro, tienen ahí, mijo, ya nos anda saludando, saludos, perrito, ¿dónde anda mis compas, José, que lo estamos buscando? José, sal de tu casa, por favor, que te trajimos, bebito chopecha, bebito chopecha, ¿qué es lo que pidió? Leche con flex, papel de baño, papel de baño, leche con flex, leche con flex, papel de baño, papel de baño, leche con flex. Aguas con el tope, mijo, asustas a la gente, ¿dónde andas José? Uye José, uye José, ven, vaca, cuidado con la culebra, que te muerde los pies, ay, si me muerde los pies, yo la tengo que matar sin meter de los pies. ¿Dónde anda José? Mira, mijo, aquí mi compa de pabellón sería feliz en el cantón menta, mijo, mira nomás todo el cantón sote menta que sería pa' ti, mijo. Saludos hasta pabellón, ay, mijo. Todo, ay, míralo, se murrió bien mocosillo, míralo, bien hermoso. ¿Dónde anda José? José, que le trajimos un regalo, mijo. José, el aplauso. No inventes quién partió la rosca, mira el muñecote que salió, mijo. Ay, papá, mira nomás, mira qué hermosos cachetes, mijo. ¡Un aplauso! ¡A la mí, a la va, a la mí, mamá! ¡José, José, ya la rara! Rapunzel, deja caer tus tíojos, perro tu cabello. Mira, mijo, así que me gusta a mí. Ay, papá, pura chuleta del riego, mijo. ¡Vámona! Oye, José, le hubieran pedido un peine en los morrillos. Mira nomás cómo viene, mijo. ¡No, maches! Oye, José, ¿qué onda? ¿Cuántos años cumplió acá, mijo? Pues ahorita 50. ¡Cincuenta! ¡No, maches! Los cinco los trae aquí arriba y los se va a caber. ¡Ay, no, qué barba! Ahí está. Oye, vamos a cantarle sus mañanitas a mi amigo José. ¿Aquí adentro o allá afuera? ¡Vámonos por adentro! ¡Pá atrás, pásele, doña, pásele, metiche! ¡Mirá la, mirá la miga casi! ¡Ay, no! Hasta casi pobre morrillo, miga. Le anda quitando la mollera. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡No, no me vaya a morder! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Órale, perro! ¡Mirá, mijo, la calzota color menta y el patiesote, mijo! ¡Qué más! ¡Oye, ese cumbiaño de José! ¡El más guapo! ¡Mirálo, mijo! ¡Chacalito! ¡Chacalito! Oye José, ahí va mijo Cuartos de pollo Y que va No manches Te acabamos de encontrar tu cantón El cuarto de pollo Eso es todo 50 años para José Están pisando el suelo Oye José, pues la gente te quiere mucho No sé que hayas hecho bien Pero te vamos a cantar tus mañanitas Le cantamos tus mañanitas a José Póngase ahí mi compás Vamos a contarle tus mañanitas Una, dos y tres La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene gola Una, dos, tres Chacalito Una, dos y tres Mexicanos del grito Le cantamos tus mañanitas niños Una Una, dos Nueve Estas son las mañanitas Que cantamos para... ¡Hachis otro José! Hoy por ser tu cumpleaños Ya cantamos así ¿Pero qué te pasó? Después a José Cosón le andaba, ¿verdad? Mira a aquella Panetro ¡Vámonos! 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 Hoy es el cumpleaños de José Ese es el que, ese es el que cae gordo, mija, 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 que llegues a los cien años, que llegues a los cien años, que llegues a los cien años, con todo y su panza también, que le sople, 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 oh bueno, mijo, de cuantos días, soplele, soplele, bravo, ay no. Mija, Mija, Mija. Cuántale, mi José, uye José. Ah mi hijo, pues mira, mordida, no chupada. No manches, yo le estaba teniendo miedo al perro y al final la doña abuela que nos quería espantar. Buenas tardes señor, ¿cómo está? ¿Todo bien? Está bien hermoso eh, ya va raro. José, ¿qué lo cuantas? A ver José, ¿qué te regalaron ahí mi hijo? Porque, ay, el otro metiche Ay, no te digo, cae gordo ¿Quién lo invitó? Ay, qué bueno que ya se fue Una gorra ¿Qué no lo íbamos a sacar del grupo, mija? Chocolates ¿Y otra gorra, mijo? ¿Basura? No, mamá, ¿eso qué, mija? ¿Para qué le dan basura? La doña nos balació ¿Qué va, doña E? A ver, mijo, mira, mijo Hasta te dieron una pelota para que la coloríes, mijo ¡Aaah! ¿Qué va? ¿Qué más, mijo? ¿Qué más? Píralo, puros dulces, mijo Ay, hija, puros dulces Si él tiene diabetes, mija, ya ni la hace ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Mira todo lo que le dieron ¡Ah! Esos píralos, mijo Se ven regachos, la neta ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, ahora que abre el otro ¡Sí, que lo abra! ¡Que 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 lo abra! ¡Más basura, doña Ana! ¡Ay, de qué! ¡Más basura, mijo! Mira la borrilla de los dos ojos ¡Qué bonita! ¡Sáquese la boca de la mano, mijo! Ay, no, desde hace rato la están diciendo ¿Dónde está la señora? ¿Dónde está la señora? ¿Dónde está la esposa? No, la borrilla de los tortillas ¿Dónde está la señora? ¿Dónde está su señora? Mira los suertos, mijo Mira lo que le va a quitar, doña Mira nomás Todo lo que le va a quitar Eso es todo Ahí está Mira, a ver, a ver A ver, ¿qué más? A ver A ver, ¿qué más? ¡A ver! ¡Así se lucieron! ¡Un aplauso! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡José! ¡José! ¡La vida! Es más, amigos Para tomarnos un aguato, mijo Agarra esos ferreros Esos que salgan Esos que salgan Esos que salgan Mira, amigo Dije los ferreros No la panza, amigo Eso que es No, porque se puede Uno, dos, cinco Tres Que salga perrona, amigo Diles Oye Están muy contentos Aquí está toda tu familia reunida Diles algo a todos Por favor, amigo A todos que los queremos a todos A toda la banda, ¿verdad? Y feliz cumpleaños a todos los reyes Más que todo Ajá A día de hoy, ¿sale? Feliz cumpleaños, amigo Sí, gracias por habernos recibido Un aplauso para José ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la!' ¡A la vida! ¡Dolven! ¡Dolver! ¡Lalala! ¡Irá otro Josécito! ¡Irá otro Josécito! ¡Puro Josécito, verdad amigo! ¡M HASTA DOL Irnos de todos! ¡Hoy tú estamos igual! ¡NOMá nos peinamos y nosrivemos! ¡Jajaja! 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 ¡ sizi peinamos y nos đeja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡la peluca! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Quién? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Cámara, mi José Gracias, feliz navidad, niños Cuídense mucho, irá la cámara Ah, Santa Fe clon, mijo Irálo Puro barrio, hola a los chacalitos Cámara, señora, gracias, feliz navidad Cuídense mucho, gracias, hermosa Gracias por invitarme, ¿quién fue la chida? ¿Quién fue? ¿Usted, dueña? Gracias por invitarme Nos vemos, José, que le den más Regalos, mijo, se los merece Está bien hermoso, gracias, mijo Se ve que la familia está creciendo Y el señor también También hay que ir al baño, mijo Cámara, nos vemos, gracias Cámara, mijo, adiós, todos usando el suelo Gracias, nos vemos Ay, lo que buen ambiente se armó, mijo Casi, casi nos va de la patada Casi nos queman, mijo Cámara, mijo, adiós, todos usando el suelo